Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPAUD con el código de descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play, nuevo Top Squad impresionante, imperdible. Les juro que el Top 1 lo vi por lo menos unas 100 veces porque no se puede creer. La reacción es top, 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 top. Yo creo que el día que haga un Top de los Top Squad va a ser el Top 1 porque tiene algo viral increíble que lo querés abrazar al que sacó esas bombas. A lo largo del video van a ir viendo todos los Top realmente increíbles. La gran cantidad de correos que voy recibiendo. Muchas gracias. En la descripción del video van a tener cada uno de los canales. Pido máximo apoyo, ir, conocerlos, ver qué tipo de contenido suben y darles su botón de suscripción para ir dándole mayor cantidad de apoyo y que todos los canales vayan creciendo. No olviden amigos que si quieren participar del próximo Top Squad recuerden que hay un equipo de la semana brillante. Deben grabarlo en la descripción del video. Van a encontrar cuáles son las condiciones, a dónde lo deben enviar. El correo está aquí y nada, forman parte del Top Squad. Muchachos, esto ha sido todo. Nos vemos en el próximo Squad. Mucha suerte y mucha papa para todos. Y vamos a ver qué nos toca en este sobre, que nunca me toca una mierda. Bueno, una vez me tocó a lava, pero no lo grabé como cuál boludo que soy. Y bueno, creo que me toca nada porque nunca me toca nada. Nunca me toca nada. A ver, ¿de cuánto es el sobre? Dos artículos, diez de oro y seis especiales. Está tardando, para. Está tardando, de verdad. Está tardando, a ver. ¡Caminate! ¡Caminate, boludo! ¡Caminate, caminate! ¡Es español! ¡MC, seguro! ¡MC! ¡MC! ¡Iniesta! ¡Iniesta, boludo! ¡Iniesta! ¡Iniesta! ¿Cuál es con la rebeldita del mostacho? ¡Con la rebeldita del mostacho! ¡Sí! ¡La mirada de puta! Bueno, si vas, acá te dejo una actualización de oro, con recompensas para dos jugadores de oro especiales, que son intransferibles solamente. La mandamos con argentinos, comprados a $3.50 y bueno, ese corbuca hay que me salió en otro sobre. Bueno, me salga algo y que este video no quede en la nada, ¿no? Y que no se mande, ¿eh? La ruina y bueno. ¡Vamos! La tienda. Abrimos. Se abre. Carga rápido. ¡Ojo! ¡IF! ¡IF! ¡MP! ¡Napoli! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Merten, carajo! ¡Para vos, Eva, te lo mando! ¡Saludito! De Buenos Aires. ¡Vamos, Merten! ¡Vamos, vamos! ¡Caminante, caminante, caminante! ¡Vamos! 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 ¿Quién? 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 ¡Chileno! ¡No, francés! ¡Trichy! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, beludo! ¡Sí! 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 ¡Merten! 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 para descartar para decirme a toda una concha de la lura vamos grudo vamos se vino el octavo caminante si aviso dije caminantes antes porque cuando ves que no baja el sobre porque es caminante vamos la puta madre vamos boluda y hoy día es más viva la pepa vamos la puta madre se nos va a llevar a la parte de 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 la parte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!